shalom alejem este rafael vamos a hablar hoy de los milagros es dar gracias y la alegría pero vamos a ver a través de estos temas la torada como la torada nos está diciendo importante recordar los milagros de estar alegre que darle las gracias de eso vamos a hablar hoy pero primero que nada me voy a compartir el vídeo a ver si estamos aprendiendo estamos ahora abrimos nuestra página personal y vamos a compartir el vídeo en todos los grupos nos vamos a empezar a lo más lején salón a todos los que nos están viendo salón rudy espero que estés bien estamos aquí compartiendo vídeos para a pesar del chibur de este día de hoy como la alegría los milagros la emuna todas estas cosas vamos a hablar hoy una ayuda de la gente este chibur nos ayuda a cada uno de nosotros a ver la vida de una manera diferente para recibir bendición que necesitamos cada uno recibir bendición en nuestra vida a través de estas cosas que vamos a enseñar hoy vamos a recibir bendición y de esto se trata recibir bendición a seguir por aquí ok ya vamos a empezar vamos a empezar y vamos a a la para allá de esta semana quita voz vamos a ir a capítulo 26 vamos a hablar del versículo 5 en adelante como los milagros la alegría nos va y dar gracias va a cambiar nuestra vida y vamos a ver las cosas de un punto de vista diferente eso es lo que queremos hablar hoy ya lo manejen gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo mientras más personas ven este vídeo veo que hay más gente conectándose Baruch Hashem escriban de donde nos están viendo vamos a empezar vamos a repetir hay unos temas que estoy dando tiempo en lo que comparto porque tengo como 20 páginas para compartir el vídeo mientras hablo con usted esto con la ayuda de Hashem voy aprendiendo poco a poco a hacer esto más rápido para no del tiempo en esto pero tenemos que hacerlo porque mientras más personas lleguen el mensaje la vida el mundo se vuelve a nuestro alrededor un poquito más bonito y a veces nosotros no nos damos de cuenta que el mundo es bonito a nuestro alrededor debido a unas cosas que no vemos los milagros no vemos no somos agradecidos y no damos gracias estas cosas nos quitan la perspectiva de punto la perspectiva de vista de lo que verdaderamente es esta vida y nos separa de la conexión con nuestro creador del universo Hashem que es nuestra fuente de vida que todos tenemos un alma que está conectada con Hashem Hashem nos creó Hashem creó a cada uno de nosotros ser agradecido dar las gracias es lo que nos conecta con Hashem ok vamos a empezar vamos a ir para allá esta semana aquí esta voz al versículo 5 capítulo 26 versículo 5 y vamos a empezar dice el versículo pero antes que nada vamos a empezar con una historia había un centro que se dedica a como lo puedo explicar mejor hay un centro que se dedica a analizar las guerras que ha habido durante la historia de este mundo tanto las viejas como las modernas y analizan las estrategias de cada ejército que utilizó para salir victorios ellos analizan estas victorias o estas guerras que han pasado durante la historia de este mundo alguien le preguntó a ellos que por qué no analizaban las guerras tanto en la Biblia la Torah el Tanakh como la última guerra que ha tenido Israel la guerra de los seis días estos milagros que nos han ocurrido a nosotros como la nación le preguntaron a este centro de análisis que por qué no analizaban estas guerras esta fue la contestación de estas personas la contestación fue que la forma en que Israel ganan las guerras o ha ganado las guerras no tienen lógica ni tienen no pueden analizarlo porque no hay lógica en el asunto sabemos que Israel está bajo la providencia de Hashem estamos bajo la providencia divina de Hashem y Hashem nos está velando y nos está cuidando no hay lógica como nosotros sobrevivimos estos son milagros que nos han sucedido y nos suceden no tiene explicación alguna Hashem está pendiente a nosotros entonces vamos a unir eso de los milagros con lo que quiero hablar hoy vamos a empezar con el versículo 5 primero empieza la persona al principio de la parasha empieza Moshe diciendo al pueblo que cuando entra a la tierra que Hashem nos dio como heredad y mores en ella tomará las primicias se retenga el alcohol en todas estas cosas y ya cuando estemos en la tierra que nos dice Moshe que hagamos y entonces proclamarás y dirás delante de Hashem tu Dios un arameo intentó destruir a mi padre sabemos que ya estamos proclamando Moshe nos dice que proclamemos que alguien el arameo trató de destruirnos que podemos que podemos aprender de eso el arameo trató de destruir no pudo destruirnos tenemos que proclamar todo el tiempo ser agradecido y dar las gracias a Hashem declarar por nuestra boca los milagros que Hashem ha hecho por nosotros y como él nos ha sacado de cosas malas y como nos ha redimido esto nos va a preparar para recibir abundancia y ser agradecidos porque Hashem quiere que seamos agradecidos y no nos quejemos también dice el versículo 5 descendió a Egipto y habitó allí un número reducido y se convirtió allí en una nación grande fuerte y numerosa y el versículo 6 dice nos maltrataron los egipcios nos afligieron impusieron sobre nosotros trabajo duro estamos recordando el mal que nos pasó antes para que para ver los milagros de Hashem porque dice el versículo 7 y clamamos a Hashem el Dios de nuestros antepasados y él escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento nuestra aflicción y nuestra opresión de esto podemos aprender varias cosas lo primero que podemos aprender el versículo 7 es que clamamos a Hashem Moshele está diciendo al pueblo está repitiendo clamamos a Hashem y Hashem escuchó nuestra voz la Torah nos está diciendo que le clamemos a Hashem y Hashem va a escuchar nuestra voz tanto la escuchó en el pasado la escucha en el presente y la va a escuchar en el futuro pero que nos está diciendo Moshe aquí a través de la Torah que clamemos a Hashem clamale a Hashem clamale al creador del universo y él te va a ayudar tenemos una si se puede decir una costumbre pero es una mala costumbre que a veces ponemos todas ponemos mucha confianza en el ser humano creemos que gente con posición o con dinero nos puede ayudar si Hashem usa ese instrumento Baruch Hashem tú solamente haz tu parte pide a Hashem y Hashem usa el instrumento que él desee no pongas tu confianza en ningún hombre por eso es que a veces te pregunta ¿por qué me siento solo? ¿por qué todo el mundo me defrauda? ¿por qué nadie me ayuda? ¿por qué pasa eso? ¿cuál es el propósito de eso? el propósito de eso es que Hashem está haciendo que tú le clames a él porque cuando tú tienes tú le clamas a Hashem pero tienes en mente que alguien cierta persona te puede ayudar tu confianza no está completamente puesta en Hashem y no le estás clamando a Hashem con toda tu fuerza y de todo corazón estás tienes una pequeña confianza puesta en el hombre cuando tú clames a Hashem clama de todo corazón como dice aquí en la Torah que le clamamos a Hashem cuando estábamos en Egipto ¿y qué hizo Hashem? escuchó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento y nuestra aflicción y nuestra presión y el versículo 8 dice y nos sacó Hashem de Egipto con manos fuertes con brazos tendidos con gran temor y con señales y maravillas si se aclamamos a Hashem como se debe poniendo nuestra confianza en él Hashem no va a escuchar Hashem no escucha siempre pero va a salvarte pero Hashem quiere que tú pongas tu confianza completa en él no es yo le pido a Hashem pero estoy pensando dentro quizá ¿qué nombre se me viene a la mente? Raúl Raúl me puede ayudar ¿no? si Hashem usa Raúl pues usa Raúl si usa a Jacinto pues usa Jacinto Hashem usa el que quiera pero nosotros le vamos a clamar a Hashem y nuestra fe la vamos a poner en Hashem hacemos nuestra parte le clamamos a Hashem y vamos a ver como todo se va a empezar a mover entonces la Torah también nos está recordando que Hashem nos sacó de Egipto con manos fuertes nos está haciendo recordar los milagros que Hashem hizo por nosotros en el pasado una de las cosas que usa la mala inquinación contra cada uno de nosotros y es 100% efectiva y siempre nos gana voy a repetir de nuevo hay una cosa que el Satán es el de la muerte como le quieran llamar tiene diferentes funciones y una de sus funciones de sus trabajos es 100% efectivo en esta función y nosotros perdemos la batalla a diario y cual es esa función que tiene el ángel de la muerte o el Satán que ejerce en nosotros y nosotros no le podemos vencer se llama el olvido tenemos o cometemos el error de olvidarnos todo el tiempo de todo lo que Hashem ya ha hecho por nosotros en el pasado y si nosotros recordamos como la Torah nos está diciendo aquí que estamos recordándolo como nos sacó de Egipto nos liberó nos liberó del Arameo y la Torah nos ayuda nos está diciendo que recuerda es recuérdate todo lo que ha hecho Hashem por ti en el pasado para que en el momento de ahora en ese momento que estás pasando ahora él te va a ayudar también no puedes pensar es que no pensamos la realidad es que se nos quita dice nuestro sabio que cuando el momento de la prueba la prueba y no estamos pasando la prueba y perdemos el control es como si no tuviéramos inteligencia el conocimiento se nos va de la mente porque si tuviésemos el verdadero conocimiento recordáramos los milagros y las salvaciones que Hashem ha hecho por nosotros en el pasado y no perdieramos el control por eso la Torah nos está haciendo recordar lo que hizo el Arameo como ayer nos sacó de Egipto con maravillas recuerda menciona que las maravillas y los milagros porque como Hashem nos liberó en el pasado con milagros y maravillas y nos ha contestado todas las oraciones que hemos pedido o si no bastantes de las oraciones que le hemos pedido a él así él lo va a hacer ahora por eso la Torah en la parasha de esta semana en Kitabo capítulo 26 versículos 5, 6, 7 y 8 que es lo que estoy discutiendo ahora está haciéndote recordar los milagros cuando nos sacó de Egipto cuando nos liberó del Arameo para que tú recuerdes porque la Torah es algo viviente que se pone en práctica diariamente la Torah no habla diariamente y la Torah de esta semana que está hablando de esto más adelante viene como de costumbre damos el shibur de la parasha pero en esta parasha está hablando de que recuerda los milagros las maravillas como Hashem nos liberó y que proclames esto recuerda nuestras oraciones en el sidur diariamente es una misma recordar como Hashem nos liberó de Egipto el canto que cantamos toda esta liberación se cuenta todas estas oraciones que se hacen diariamente para que tengamos esto en mente presente todo el tiempo porque el alma más fuerte como dije que el satán usa contra nosotros que no le podemos vencer así suena fuerte pero es la realidad es el olvido se nos olvida todo lo que ha pasado en el pasado y en el momento la prueba se te olvidó todo es como si el cerebro estuviese en blanco hay alguna tiene una habilidad tan grande de que se te olvide todo tenemos que recordar todo el tiempo estar mencionando los milagros estar proclamando las maravillas de él como nos ha liberado en el pasado si la Torral dice que nos recordemos lo de esto pero nosotros vamos a recordar nuestra parte también es recordar todo lo que Hashem ha hecho por nosotros en nuestra vida de tantas cosas malas que nos ha librado que siempre está pendiente a nosotros y el versículo 9 dice y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra una tierra que emana leche y miel nos está enseñando la Torral a ser agradecidos por la tierra que tenemos que lo que estamos estamos fuera de la tierra con ayuda a Hashem podamos hacer la ley ya pronto pero estamos donde estamos ahora tenemos que ser agradecido de la tierra que tenemos de la comida que tenemos de las bendiciones que nos da Hashem que igual que si puede ser que hoy mismo tengo necesidad pero eso no quiere decir que mañana la cosa va a cambiar o que más adelante Hashem puede hacer que todo cambie pero a veces Hashem tiene que hacer una cadena de eventos en tu vida para que tú caigas en tiempo no seas tan ingrato porque olvidar o quejarse como te van las cosas suena fuerte o suena un poquito difícil de entender pero es decirle a Hashem no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo yo sé más que tú y yo quiero para mi vida esto y como yo sé más que el creador del universo me voy a molestar contigo porque tú no me lo estás dando eso es lo que estamos haciendo cuando nos molestamos cuando no eso lleva a la princesa cuando nos molestamos cuando va a decirle hola abuela eso es lo que pasa cuando nos molestamos cuando eso es lo que pasa cuando nos molestamos cuando nos molestamos cuando las cosas nos van como queremos es que estamos diciendo a Hashem yo sé más que tú yo sé lo que me voy para mi vida y ahora el versículo 11 hay una cosa que la Torah por eso es como pueblo todavía seguimos sufriendo y hubieron muchas cosas en la Torah que cuenta digamos que dijo Hashem porque lloraron este día va a ser un día de llanto para siempre tenemos que servir a Hashem con alegría tenemos que alegrarnos de las bondades que nos ha dado en el pasado como él nos ha liberado como él nos alimenta como podemos caminar como tenemos un día más de vida como tenemos ropa como tienes comida como tienes un techo como todo lo que tenemos tenemos que recordar porque y estar alegre porque el versículo 11 nos dice te alegrarás con toda la bondad que te dio Hashem tu Dios y a tu hogar te alegrarás tienes que alegrarte por las maravillas y recordar todo lo que te ha hecho Hashem esta es la única forma de tu poder pasar tu diario vivir porque como expliqué este ángel tiene una función y una de ellas es el olvido y si tenemos el olvido todo se nos olvida y caemos en un en unas consecuencias que no van a ser muy agradables para nosotros vamos a perder el control eso no podemos olvidar tenemos que recordar estar alegre recordar los milagros ser agradecidos así como podemos recibir la bendición de Hashem porque Hashem dice la Torah que detesta la tristeza detesta la depresión eso tenemos que tratar de luchar para estar alegre yo sé que no es fácil todos tenemos situaciones si tú me cuentas tus situaciones yo voy a hacer wow que fuerte y si yo te cuento mis situaciones tú vas a decir lo mismo cada uno tenemos situaciones fuertes en nuestra vida que están diseñadas por el creador del universo para sacar lo mejor de nosotros si nosotros no tenemos estas situaciones nos sentamos muy cómodos y como la Torah nos dice cuando vivas en abundancia cuando tengas tantas cosas no vayas a olvidar Hashem tu Dios y como estamos hablando que la alma que usa Satán para desviarnos del camino correcto es el olvido se nos olvidan los milagros o se nos olvida cuando estamos en abundancia que todo es de Hashem y por ahí vienen otras consecuencias más grave voy a contar una historia que estaba estaba aprendiendo hoy en el coler y era una historia bien interesante eran fueron unas personas con mucho dinero donde un millonario vamos a poner billonario eran billonarios fueron donde un rabino habla con el rabino pedirle consejo uno de ellos le dice al rabino lo que me acuerdo de la historia fue esta mañana le dice rabino dígame la cantidad que usted quiere que yo le haga en un cheque el número firmó el cheque le puso la fecha le digo aquí tiene el cheque en blanco y usted pone la cantidad de dinero que usted quiere que yo le doy a usted y a su yeshiva rabino cogió el cheque y puso 1200 dólares y el billonario le dice al rabino rabino le estoy diciendo que usted puede poner la cantidad de dinero que usted quiera y yo se la voy a hacer a usted en un cheque porque usted pone 1200 dólares y el rabino le dice con este esos 1200 dólares para que tú vayas a la tienda que está ahí en la esquina y te compro un hoste feeling vamos a mirar ya se puede aprender muchas enseñanzas que lo más importante no es el dinero lo más importante cumplir los mandamientos de Hashem es una yeshiva que tenía miles de gastos en ingresos al mes y no bien no le importó la prioridad fue que este judío cumpliera los mandamientos el dinero no es todo tenemos que ver las bendiciones que nos da Hashem recordar los milagros ser agradecidos y vamos a comenzar a ver bendición pero si te comienzas y tú sientes que todavía estás estancado o que no sales completo a flote algo está pasando en tu vida que Hashem está permitiendo esta situación para que para que tú despiertes y dejes de quejarte la que es algo bien grave que nos afecta a cada uno nosotros aquí no hay nadie libre de quejar todos nos quejamos vamos a tratar y a luchar de dejar de quejar y ser un poquito más agradecido a Hashem si se te hace difícil háblale a Hashem y dile padre yo sé que está feo que quejarme es alguna cualidad bien fea y que esto no te agrada se me hace bien difícil se me hace fuerte vencer a mi mala inclinación que hace que se me olviden los milagros que tú has hecho por mí y nuestros sabios dicen que si tú no nos ayuda a vencer a la mala inclinación no vamos a poder a vencerla argumenta con Hashem explícalo a Hashem dile la verdad dile lo que sientes dile lo que te preocupa habla con él es bien importante que crees esta conversación con Hashem shalom a todos los que nos están viendo por aquí nos están viendo Ana de Santo Domingo shalom a Yanila González a Varo a Shalom a mi hermano por ahí Shalom a Luis de Ecuador a Lidia a mi mamá a Rolando hermano como está a Karloba Shalom a Rudy un buen amigo gracias a todos los que nos están viendo y los que nos están viendo van a ver después recuerda recuerda los milagros recuerda las bondades que Hashem ha hecho por ti sea agradecido lucha es una lucha por estar alegre nuestros sabios dicen que la meta del Satán no es completamente él no se regocia totalmente en que tú peques él sí te hizo pecar ese es su trabajo ese es su probarte pero cuando él está satisfecho totalmente es como tú entras en depresión y en tristeza cuando tú entras en estas cualidades ahí es que él baila y el término bailar no es un término exagerado nuestros sabios dicen que hay diferentes ocasiones en que él baila y esa es una de las ocasiones que él baila cuando tú estás triste y en depresión eso evita esto y esto se evita recordando los milagros las salvaciones viendo esos detallitos en tu vida que los vemos a diariamente y ya se nos hace normal te levantas todos los días llevar levantados de 100 montones de años y ya es normal no te levantaste para estar agradecido tienes un día un día más de vida tienes un día para empezar de nuevo para mejorar para nuevas metas para compartir con tu familia para mirar hacia el cielo para caminar tienes un día tantas bendiciones recuerda y está todo el tiempo luchando con esto y si se te olvida como estaba explicando que esa es la buena la cualidad de uno de sus trabajos apúntalo apúntalo en una libretita y cuando te levantes todas las mañanas y gracias a Chen por este día de vida siéntate te lee la libretita de los milagros que Chen te ha hecho para que te acuerdes de ellos durante el día la saco baró buenas noches baila tof todo lo bueno bendiciones en una alegría recuerda lo bueno que ha sido Hashem y si ahora nos está poniendo en una situación un poco incómoda recuerda que es para sacar tu potencial y para que te acerque más a él pero cuando tú sacas tu potencial y sacas lo mejor de ti y dejas el mal atrás es que nos vamos pegando a él cada día la saco baró gracias a todo lo que nos está viendo por aquí a Simi también a todos los que nos vieron Baru Hashem y todo lo bueno nos dicen acá bono noto